Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, el CIMBESTAB. Alma, un gusto como siempre saludarte, que nos regales unos minutos en temas tan complicados. ¿Verdaderamente está en riesgo el futuro educativo del país? Hola Paco, muy buenas noches. Bueno, sí creo que estamos en un momento crítico de definiciones porque lo primero que hay que decir es que venimos de la pandemia y somos uno de los países que más tiempo cerró las escuelas, desafortunadamente, y bueno, era parte de la situación mundial, pero se alargó muchísimo el cierre y no tenemos un panorama claro nacional de cuáles fueron las pérdidas en los aprendizajes del rezago, inclusive del abandono escolar. Hay algunos ejercicios en algunos estados de la República, pero si consideramos que este es el panorama donde iniciamos, pues la verdad es que sí es preocupante que a un año de que a un año de terminar el sexenio, estamos metidos en esta incertidumbre sobre un nuevo modelo educativo, nuevos materiales, quizás de las cosas más alarmantes, Paco, que yo mencionaría, es que entramos el 28 de agosto a la escuela y los maestros y los maestros y las maestras no conocen los libros porque los siguen teniendo escondidos. Si son tan buenos los libros, pues ya que los muestren y que les den oportunidad de familiarizarse con esto que muy bien expusieron en el reportaje anterior donde se explica que ahora se va a trabajar por proyectos, entonces sería muy importante que ya tuviéramos a la mano todos esos materiales pues para revisarlos plenamente y sobre todo porque ellos van a ser los responsables y las responsables de aterrizar todo esto que ha sido tan atropellado y tan poco realmente bien implementado como debería de ser un nuevo modelo educativo. A ver, déjame preguntarte, esto lo decía yo hace un momento. Ok, a lo mejor ahora les dieron un plazo de 24 horas para que acaten la suspensión. Si la acatan, ¿qué va a pasar con el siguiente ciclo escolar? ¿Con el antiguo nos vamos? ¿Qué va a pasar si los maestros no lo saben, como bien lo mencionas? Bueno, de la parte legal, la verdad es que ahí habría que preguntarle a las partes involucradas, a quienes emitieron ese amparo, etcétera. Yo lo que diría es que sí, estamos en un momento de incertidumbre porque ya hubo un estado de la República, Guanajuato, que dijo que va a acatar el amparo. Entonces, no tenemos otros materiales porque los libros, como se sabe, son una producción masiva, muy importante por parte del Estado y que lleva mucho tiempo para realizarse. Entonces, se empezaron a imprimir hace tiempo. De hecho, hoy en día ya sabemos que la Secretaría de Educación Pública ha avisado que muchos de los libros no van a llegar porque la empresa en la que se metieron de hacer tantos libros, cambiarlos todos, porque una de las cosas que no se mencionó en el reportaje, pero hay que decirlo, es que la CEP está violando su propio acuerdo establecido en agosto del año pasado, donde dijo que esto se iba a implementar de manera paulatina, solo en primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Y ya hicieron todos los libros, Paco. Entonces, esa es una primera cosa. La otra era el plan piloto. Para implementar algo en un universo tan grande como es nuestro sistema educativo, hay que hacerlo primero en una escala pequeña. Y para eso era el plan piloto. Y muchas de las cosas que hoy se están observando a través de las filtraciones que conocemos de los libros, seguro hubieran salido en este plan piloto. Entonces, el hecho de que todo esto se haga de manera tan atropellada, la verdad es que deja mucho que desear sobre el proceso y sobre los resultados que podemos esperar. E insisto, la incertidumbre hoy para los maestros y las maestras de decir, pues, qué vamos a hacer, qué sigue, con qué vamos a trabajar. Y el inicio del ciclo escolar es ya inminente. Es correcto. ¿Has tenido oportunidad tú de acercarte a alguno de esos libros, de verlo, de sopesar lo que cambia? Sí, he visto ya bastantes de estos libros. He revisado algunos con más detenimiento que otros. He comentado algunas cosas que me parecen francamente inadecuadas. Bueno, cambia lo que ustedes explicaron. Ahora todo trabaja por proyectos. Quizás lo que me gustaría explicarle al auditorio es que cuando uno trabaja por proyectos, entran algunos temas y disciplinas en estos proyectos, pero aquí el gran problema es lo que no entra dentro de este trabajo por proyectos. Y ahí es donde estamos hablando de disciplinas que son básicas, como las matemáticas, como tú las aprendiste o yo las aprendí, que es ir paso a paso y cada vez ir aumentando un poco más el grado de dificultad, haciendo muchos ejercicios. Y todo esto queda desplazado por el tema de los proyectos, por lo menos en lo que hemos visto en los contenidos de los libros. Por supuesto que aquí va a tener mucho que ver lo que hagan los maestros. La nueva escuela mexicana, una de las cosas que pregona con más fuerza es la autonomía del maestro. Pero en ese sentido, pues sin recursos, sin capacitación para familiarizarse, para trabajarlo y sin apoyo extra, va a ser muy difícil que también los maestros puedan solucionar los problemas que se ven hoy en los libros y en esta toda idea educativa, porque además hay que decirlo, los libros también tienen errores conceptuales que ya han sido señalados en varios espacios y eso también preocupa. Y no están pensando en hacer una fe de ratas. Yo vi a la secretaria muy contenta presentando los libros sin escuchar las distintas voces que están señalando que los libros traen errores y eso es una irresponsabilidad por parte de la Secretaría de Educación Pública. A ver, dos preguntas. Si nos pudieras dar un ejemplo pequeño de uno de esos errores y la otra. En todo esto que tú has visto, yo lo mencionaba hace un momento, ¿los apoyos pedagógicos están pensados, están plasmados en los libros acorde a las edades y a los niveles de desarrollo cognitivo y emocional de nuestros niños? Sí, un ejemplo que ahorita puedo pensar que yo lo detecté hace ya tiempo es este de la multiplicación de los mangos. Estamos acostumbrados a que en las sumas sumamos frutas o lo que sea, para que sea más fácil, para que los niños lo entiendan. Tres naranjas más cuatro naranjas. Para la multiplicación normalmente lo que hacemos es usar, digamos, cajas, ¿no? Cinco cajas de naranjas por cinco cajas de naranjas. ¿Cuánto dan? En este caso lo que están proponiendo gráficamente es multiplicar mangos. Dos mangos por dos mangos. Y eso no tiene ningún sentido matemático. Tendría que haber sido el planteamiento de otra forma. Y ese es un ejemplo nada más de algo que cualquier maestro con experiencia hubiera detectado inmediatamente. Cualquier experto en didáctica de las matemáticas hubiera dicho no tiene sentido porque entonces estamos pensando en mangos al cuadrado. ¿Cómo explicamos mangos al cuadrado? Esto es un libro de segundo de primaria. No venía el caso. Entonces, esto se hubiera detectado, se hubieran pasado por un proceso de evaluación y revisión de pares y que nos explicaran cómo se hizo esto. Cosa que, por supuesto, ya reservaron la información y no lo sabremos. Entonces, eso por un lado. Y por otro, la lectoescritura está... Es muy preocupante la situación porque los libros no están pensados para los pequeños lectores que comenzarán a leer pequeños textos, pequeños fragmentos, irlos llevando de la mano. La verdad es que enseñar a leer y escribir a un niño o una niña es de las cosas más difíciles que existen por todo lo que se les pide que entiendan y que sinteticen y que comprendan y que apliquen. Para eso necesitas los materiales mejor elaborados posibles que te vayan llevando paso a paso. Y los textos ya han sido revisados por personas expertas en el tema de lectoescritura y dicen estos materiales no están adecuados para esa edad, para esa etapa. Ya traen textos muy largos, muy difíciles de comprender y esto va a ser muy problemático porque de nuevo la responsabilidad va a ser para ese maestro o esa maestra que va a tener que enseñar a leer pero que ahora no cuenta con el libro de texto como un recurso importante para hacerlo. Oye, ya por último, Alma, porque el tema es muy amplio vamos a tener que seguir sobre esto pero ahora que estabas mencionando esto de la edad y de toda esta parte me llama mucho la atención porque hay un tema que lleva ya algunas semanas en la polémica y es la educación sexual en quinto año. Sí, la educación sexual ya se lleva en quinto año eso está bien a mí me parece que siempre hay que educar a los niños y a las niñas en su cuerpo en los cambios que van a vivir en quinto están ya a punto de empezar a experimentar estos cambios y ahí se propone hacer unas maquetas que han sido muy polémicas yo creo que el tema ahí lo platicaba con una persona que estudia física, una física y me decía yo no veo ningún problema en que hagan una maqueta de un pene eyaculante pero lo que sí me preocuparía es que sea el único experimento o la única aproximación que tengan al tema de fluidos cuando en realidad es un tema de la física que se podría abordar desde otra manera y entonces ahí creo que lo que resultará es que eso tiene que ser revisado por expertos los maestros van a decidir si lo toman o no eso va a ser otra cosa también cómo puede tratarse eso en el salón de clases pero sí me parece que hay algunos temas que han saltado más a mí me preocupa mucho más el papel de las matemáticas o de la lectoescritura desde luego que por ejemplo también la ideologización que ha sido muy fuerte todos los gobiernos buscan ideologizar a través de la educación esto no ha sido nuevo pero creo que deberíamos de concentrarnos un poco en estas partes que sí son cruciales y que van a repercutir en la trayectoria académica de los hijos y de las hijas de que nos están viendo esta noche ahora Alma vamos ya tenemos el ciclo escolar encima un mes exactamente falta y dudo mucho que haya cambios esto es a lo que se va a enfrentar la nueva generación de niños de primaria y secundaria no hay más sí, es la primera vez que se hacen libros de secundaria normalmente lo que habíamos visto es que se ponían sujetos a licitación libros elaborados por editoriales privadas que hay que decirlo pasaban por un proceso de evaluación y que eran hechos por expertos pues porque querían que sus libros fueran seleccionados por la SEP se esmeraban digamos en estos libros ahora se sustituye se ve a las editoriales privadas como enemigos y entonces lo que se hace es preparar unos libros ahí sí conocemos menos yo solo he visto dos libros hasta ahorita de secundaria por ahí hay un tercero otro libro de primero pero no sabemos qué va a pasar con segundo de secundaria con tercero de secundaria y bueno ni qué decir de los libros en lenguas indígenas la telesecundaria o sea son muchos temas y quisieron abarcar tanto y por hacerlo terminaron con un resultado que la verdad deja mucho que desear y es preocupante ¿no? y quisiera nada más terminar diciendo por eso hicimos una carta en Change llevamos más de 40 mil firmas expresando esta preocupación y bueno mañana la vamos a entregar en la Cámara de Diputados pues este pues como un porque porque es el lugar donde esperando una reacción esperando una reacción por lo menos ¿no? sí, claro por lo menos una escucha Alma Maldonado te agradezco mucho seguiremos platicando sobre este tema por supuesto gracias Paco buenas noches muy buenas noches